¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, espero que estén teniendo un día bastante, bastante bueno. El día de hoy el juego se ha actualizado y hay un nuevo jefe legendario y una nueva arma mítica. Así que vamos con el intro y les explico un poco más acerca de esto. Bueno amigos, para esto vamos a tener que iniciar una partida de solo Duel's Squad y venir a la aguja, que es esta zona, para los que no la conocen, aquí. Y es que en esa zona va a salir Raz, el nuevo jefe mítico o el nuevo jefe legendario, el cual tiene una arma mítica. Raz lo vamos a estar encontrando por las orillas de la aguja, mira ahí está, ya le están dando. Y lo que vamos a hacer es armarnos bien para poder hacerle daño a Raz. Entonces vamos a intentar tener una buena partida, conseguir las armas suficientes, escudos, ya que es un jefe bastante, bastante difícil, así que vamos por él. Venga, ya casi muere Raz, ya casi muere Raz. Ya murió Raz, murió Raz, murió Raz, murió Raz. Amigos, tenemos el nuevo arco y tenemos el artefacto, ahí está, reunir el artefacto de la aguja. Ahí está, perfecto. Con eso ya tendremos nuestro desafío. De verdad que matar a Raz es una locura, de verdad que es una locura. Ahí está, arco explosivo de Raz, nos escondemos un poco para que lo podamos ver. Ahí está, este es el arco explosivo de Raz. Nosotros lo tenemos y como ven, ahí está, nos lo dan con 13 balitas. Veamos si hay una diferencia. Está normal. Nada más creo que el daño que se va a poder hacer por el arco es mucho más grande. Este es el nuevo arco, el cual tiene una, veamos cuál es su rareza. Está arco mítico, así es como se consigue el nuevo arco mítico también. Entonces tenemos dos por uno, cómo se consigue el nuevo arco mítico y aparte cómo derrotar a Raz y obtener el artefacto. Y bueno amigos, espero les haya gustado este video. Ya saben que si les gustó dejen su manita arriba, compártanlo con sus amigos. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao, bye.